Buenas tardes de nuevo, bienvenidos. Les rogamos que tomen asiento, que vuelvan a su sitio, porque empieza la segunda parte de esta tarde, la segunda ponencia, el segundo diálogo. ¿Cómo de importante creen ustedes que es que un periodista o una periodista haga bien su trabajo? ¿Cómo de importante es su ética profesional, es el respeto a las fuentes, la fidelidad de su información? ¿Cómo de importante es para una cabecera nacional, internacional, digital o en papel que aquello que dice es no solo su verdad, no solo lo más parecido a ella, sino la verdad? El periodismo está en crisis, la posverdad y otros eufemismos, las redes sociales, la era digital, la crisis económica que ha diezmado las plantillas de las redacciones y que obliga a nuevas fórmulas de financiación, está amenazándolo. Está obligado a este viejo oficio, a reinventarse antes de extinguirse por falta de credibilidad. Quizá no sirvan las viejas fórmulas, pero habrá desde luego que buscar nuevas para evitar la quiebra del periodismo. Hoy les vamos a invitar a que lo hagan, lo va a hacer ahora la periodista de la cadena SER, Marta Fernández, en diálogo con Adela Cortina, catedrática de Ética, Filosofía y Política de la Universidad de Valencia y colaboradora de El País, con José Manuel Calvo, director adjunto de Coordinación Editorial del País y con David Dinis, periodista, director de Público en Lisboa. Estamos ya en tiempo de El periodismo, un debate esencial en el siglo XXI. Bienvenidos. Muchas gracias. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. La definición podría ser perfectamente aplicable a nuestros días, pero es de Shakespeare. Diré que es de la tragedia escocesa por aquello del gafé de mencionar el nombre de esta obra. Ahora, estamos en los tiempos de un periodismo que es distinto, que ha cambiado, queremos saber cómo ha cambiado y cómo tenemos que cambiar nosotros. Y cómo ha cambiado también el lector, el espectador, el público, la sociedad. Estamos en los tiempos de eso que se llama posverdad y que llamamos posverdad y que mi abuela llamaba paparrucha. Pasaré a leer la definición del diccionario de la Real Academia Española. La primera, paparrucha, femenino, coloquial, noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Segunda acepción, tontería, estupidez, consa insustancial y desatinada. El problema es cómo se difunden, se expanden y se contagian ahora estas paparruchas. Estamos en un congreso que lleva por título Sabiduría y conocimiento y por eso me gustaría empezar lanzando una pregunta a todos nuestros ponentes. Tenía ganas de decir ponentes, de llamarlos ponentes. Y esta pregunta es si en esta época de la información, la información significa o no significa inmediatamente conocimiento. Porque Adela Cortina me temo que información no significa necesariamente conocimiento. Bueno, pues, me parece que no va el cachapito. Vamos a probar. Claro, yo no puedo probar porque tengo uno. No voy a golpearle porque esto es fatal. Yo creo que está encendido. ¿Se oye? Perfecto. O se me oye a mí. Bueno, yo voy a hablar y si no se oye pues me lo dicen, ¿no? Se oye y se escucha. ¿Sí? ¿Se oye y se escucha? Vale. Bueno, pues, efectivamente, la información no es inmediatamente conocimiento como la conexión no es inmediatamente comunicación. Cuando se da información a las gentes, las gentes asumimos la información dentro de un marco nuestro, del marco de nuestra historia, del marco de nuestros sentimientos, de nuestros argumentos, de nuestras razones. Tenemos que captar esa información, asimilarla, engullirla, procesarla, digerirla y el conocimiento ya viene después con todo ese proceso de digestión. Por eso me parece muy importante que la información se dé y se asuma desde un tiempo de serenidad, que es el tiempo humano, y desde un medio y largo plazo. Me parece que en los tiempos que corren estamos viviendo lo que se llama habitualmente un encarnizamiento informativo, igual que se habla de un encarnizamiento terapéutico. Es decir, la gente recibimos una gran cantidad de información. Yo veo a gentes, no voy a decir nombres porque están en esta sala, que se pasan todo el día con el teléfono móvil mirando las noticias, mirando las informaciones. Se van engullendo esas informaciones que no se pueden digerir. Y claro, ese es un encarnizamiento que imposibilita que aquello se transforme en algo como conocimiento apropiado, algo de lo que algo que una persona podría responder porque lo ha hecho suyo. En ese sentido es en el que yo también diría que conectarse a través de las redes no es necesariamente comunicarse. Dicen que en nuestro tiempo lo importante es conectarse unos con otros, pero no es lo mismo conectarse que comunicarse con otros, que compartir puntos de vista, que debatir puntos de vista. Entonces, me parece que estamos un tanto en la era de la información y en la era de la conexión, pero tendríamos que aprovechar todos los medios técnicos que hay de información y conexión para conseguir algo que es fundamental para los seres humanos, que es el conocimiento, el conocimiento profundo y la comunicación entre unos y otros. Yo creo que el final de eso es lo que lleva el título también este congreso, que es sabiduría. La sabiduría es algo que necesita el medio y largo plazo, que es el tiempo humano y que es una unión de técnica, de valores y eso ya necesita todo un muy largo plazo. Información no es conocimiento, ni conexión es comunicación. Ya que ya me lo temía. David, habla Adela de cómo hay que digerir esa información, cómo es necesario un tiempo más ser reposado, una serenidad. Y yo me pregunto, nosotros somos periodistas, ¿cómo podemos hacer para conseguir encabalgar o enfrentar esos dos tiempos el de la necesidad del periodista por colocar la información en su sitio y por analizarla y el de este mundo que nos arrolla con esas redes sociales y con la información que nos está bombardeando, que muchas veces es información, otras veces es desinformación y otras veces es puro ruido, ¿no? Puros ruidos. Gracias, antes de más, Marta. Gracias por la invitación. Primeramente tienes que disculparme porque mi español no es perfecto, lo agradezco. Tentaré hablar un poco más despacito para que me consigas comprender. Lo que dices está obviamente correcto, pero lo que más me preocupa hoy, lo que concierne al periodismo de calidad, es el miedo que los periodistas están incorporando en su trabajo. Diariamente, face a todo lo que sí, face a todo lo juicio. Hoy, cuando hay una información, cuando buscas un facto, lo que pasa en la redacción de público, o en cualquier redacción de prensa de cualidad, de periodismo de cualidad en Portugal, es que los periodistas ganan miedo de acercarse de factos, de procurar los factos, porque todo el ruido envolviendo lo que hacemos día a día está tornándose demasiado largo. Yo creo que la gran obligación del periodismo hoy es enfrentar esa guerra contra nosotros, contra nosotros los periodistas, porque nosotros tenemos una sola misión, que es la misma hoy que era ayer o un siglo atrás. Y esa misión es la busca de la verdad. Si lo quieres, esa misión viene con una u otra, que es ayudar a la sociedad a progredir. Hoy, yo creo que las circunstancias que habíamos hablado ahora nos colocan un poquito diferentes de lo que habíamos ayer. Y eso es, si las redes sociales están tan fuertes, si están tan divididas, nuestro papel es más de aproximar, más de racionalizar de qué fue en cualquier tiempo. Y eso es lo que más me preocupa hoy. José Manuel, claro, habla David de nuestra misión, que es buscar la verdad. Se pregunta cuál es nuestro papel, pero cómo podemos hacer y cómo podemos encontrar esa verdad y hasta dónde hemos pecado. Porque cada día tenemos una noticia de cómo la posverdad nos acosa y de cómo la mentira, voy a emplear este término, nos rodea, y de cómo la manipulación intenta retorcernos el teclado o la pluma o la vocación. Sí, creo que es un momento excelente para hablar de periodismo, porque son tiempos revueltos, por eso quiero dar las gracias a la cadena SER, que es donde yo aprendí a hacer periodismo, por organizar este congreso y quiero dar las gracias a todos ustedes. Estoy impresionado de ver este teatro lleno, la verdad. Me parece que yo venía aquí pesimista y ahora se me está empezando a pasar, porque creo que esto todavía importa a la gente. ¿Cómo hacemos? Creo que los últimos meses han sido años buenos, meses buenos para las noticias, presidente Trump, Brexit, Cataluña, pero no necesariamente buenos para el periodismo, para la información, para la comunicación. Es el ruido. Estábamos preparados para las noticias falsas. Noticia falsa es algo terrible, nos hemos acostumbrado a la expresión, pero es un contradiós bestial. No era esto de lo que hablábamos. Y estamos rodeados. Estamos preparados para el ruido ensordecedor que tenemos. Estamos preparados para lo que tenemos. Hablaba Adela antes del teléfono móvil. 3.700 millones de personas, así que medio mundo. Está comunicado, está conectado. ¿Estábamos preparados para esto? Seguramente no. Pero eso no tiene ningún problema, eso es bueno para nosotros. Para lo que no estábamos preparados en el último año y medio, es para esta invasión a la que tú te referías. Para la media verdad, para la falsa noticia, para la mentira completa, para alguien que asegura que a su inauguración va un millón de personas, como el presidente del primer país o el país más poderoso del mundo. ¿Y cómo se le dice? No, había 70.000. ¿Se puede discutir eso? ¿Con la foto y todo? Con las fotos. Con las fotos, tal. Cuando un vicepresidente de un gobierno autonómico de España discute en televisión y dice que no hay una sola línea, una sola letra, una sola palabra en los tratados de la Unión Europea que dice que Cataluña se iría de la Unión si fuera de España. Menos mal que tiene enfrente a alguien, este vídeo lo ha visto todo el mundo, llamado Josep Borrell, que dice, no, no es verdad. Y lee exactamente el punto que pone. Pero estamos en un momento en el que con todo el aplomo del mundo la gente hace afirmaciones. No es lo malo que la gente haga afirmaciones que sean mentira. Lo malo es que como nunca ha ocurrido antes, millones de personas se las creen. Millones de personas se las creen. Lo malo es que les dejamos que hagan esas afirmaciones. Les dejamos llegar. Bueno, a veces... Les dejamos hacerlas. Es que luchamos contra fuerzas complicadas. Las cuatro columnas de la apertura del periódico El País de hoy, que seguramente algunos de ustedes habrán leído, son para echarse a temblar la intervención de los robots que diseminan falsas noticias con origen en servidores rusos, falsas y absurdas noticias que tienen que ver con la campaña del referéndum en Cataluña. ¿Cómo se pelea contra eso? ¿Cómo se puede discutir lo que es evidente? ¿Cómo podemos trabajar con las herramientas habituales nuestras, que es tratar de ser imparciales, tratar de buscar la objetividad, tratar de investigar? ¿Cómo? Cuando uno de las partes miente descaradamente. ¿Se puede reportar así? Se puede decir, por una parte este señor dice eso, por otra parte el señor dice eso. No, eso no nos sirven... A lo que quiero decir, y con esto acabo, es que no nos sirven las herramientas habituales, tradicionales, que hemos estado utilizando, que el periodismo ha utilizado durante 150 años. Por eso estamos despistados y por eso estamos ensordecidos por este ruido, por eso no sabemos muy bien dónde tirar, por eso tenemos una crisis de credibilidad con la gente que nos lee, que nos escucha, que nos sigue, y por eso tenemos que reconstruir esa credibilidad. Adela, ya que estamos aquí tres periodistas, voy a aprovechar que tenemos una persona seria sobre el escenario. Me parece muy bien, me parece muy bien. A diferencia del resto, que estamos aquí. A diferencia del resto, que somos periodistas. Para poder preguntarle por cuál es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos muy claro cuáles son los males, los problemas que nos acechan. No tenemos clara la salida y no sé si deberíamos entonar un mea culpa sobre nuestros pecados. Bueno, yo creo que no hay que ponerse trágicos en absoluto. A mí lo que me gustaría... Solo dramáticos, de momento. Ni siquiera dramáticos. Creo que en los tiempos que corren hay que lanzar mensajes de esperanza. Es uno de los grandes fallos del periodismo. Que como lo que realmente es noticia es lo desagradable, lo malo, los casos de corrupción, los casos de... Pues los periódicos y la radio, desde que te despiertas por la mañana, te están costando tal cantidad de tragedias que piensas que el mundo es pésimo y que qué haces en este mundo. Y luego sales a la calle y dices, bueno, pues tampoco está tan mal esto. La gente es más solidaria de lo que yo veo. La gente es más honrada de lo que yo creo. Entonces, bueno, una cosa que diría en principio es que es una obligación del periodismo dar buenas noticias y hacer las noticias. Es decir, que no solamente sea noticia la mala noticia, sino también la buena noticia. Porque yo creo que la profesión periodística, y bueno, no lo digo porque estén aquí los periodistas y para caerles simpática, pero creo que es fundamental para que una sociedad sea democrática. democrática. Fundamental. Sin un periodismo ético no hay sociedades democráticas y pluralistas. Es imposible. Yo creo que desde los años 70, muchos de nosotros empezamos a darle vueltas a este tema y entendíamos, y además yo lo encuentro muchas veces en las charlas, que siempre me sale alguien que dice, es que mis hijos se les educa bien en la casa y en la escuela, pero luego los medios de comunicación les desmontan y no sé qué, y todo el mundo dice. Y entonces, claro, la conclusión es, la ética de la profesión periodística y los medios de comunicación es imprescindible para que una sociedad democrática y pluralista funcione. Y por eso no solo tienen que defenderla los periodistas, sino que tenemos que defenderla a todos los ciudadanos. Es una tarea cooperativa, nos interesa a todos, nos importa a todos, nos beneficia a todos, que haya, y si me dejan brevemente, yo diría que creo que un periodismo serio, un periodismo riguroso y ético, pues nada menos que aporta a una sociedad el hacerla crecer, ayudar a formar una ciudadanía más informada, más madura y más capaz de deliberar y de discutir. Es decir, un periodismo serio, porque a fin de cuentas, bueno, pues hay unas metas de la actividad profesional. Y en esto yo quiero decirlo para distinguir, si luego tengo tiempo, entre lo que es el periodismo hasta los años 90 y desde el momento de la revolución digital, que creo que ha sido un cambio enorme. Porque lo que ha dicho Josema me parece que va en la línea de siempre se han dicho posverdades, o lo que es lo mismo, mentiras. Siempre se han dicho cosas, pero ahora se viraliza. Y entonces, claro, el cambio es fundamental, porque no es lo mismo que algo se convierta trending topic o que algo se convierta que aparezca en unos cuantos periódicos. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí vive un cambio radical desde los años 90 para el periodismo a muchos niveles, que habíamos pensado una ética del periodismo pensando que nos es necesaria porque es una actividad profesional que tiene una meta. La meta es ayudar a crear una ciudadanía que sea una ciudadanía seria, responsable, informada, porque conocemos la realidad por lo que nos cuentan los medios, más allá de nuestro pequeño entorno. Hay una construcción mediática de la realidad, ¿no? Necesitamos que, efectivamente, esas personas nos den información lo más objetiva posible, necesitamos que nos den un tipo de interpretaciones razonables, que nos den opiniones sensatas, y todo eso lo necesitamos para constituir una sociedad en la que podamos pensar de una manera plural, respetuosa, informada. Esas eran las metas de la actividad mediática, entiendo yo, y por eso hay una clave que me parece fundamental, como en todas las éticas profesionales, y es la responsabilidad. La responsabilidad del profesional es fundamental en todos los campos, y esa es la diferencia que yo veo entre un profesional responsable y lo que es un mundo de redes anónimas en que se diluye la responsabilidad, en que no se sabe quién tiene que contestar y quién tiene que responder. De ahí creo que el cambio es fundamental, ¿no? No voy a dejar, Adela, que dejemos este asunto de la brecha de los años 90 para más tarde, vamos a entrar ya a ello, pero ahora que hablas de eso precisamente entre la diferencia entre un periodista responsable y el ruido que llega de las redes sociales, y enlazando con lo que decía José Manuel hace un momento de cómo en algunos casos hemos perdido la credibilidad delante de nuestros lectores, me gustaría preguntaros si eso ha sucedido, si nos hemos visto engullidos por la velocidad de las redes y hemos perdido en esta batalla la confianza de aquellos a los que queríamos informar. Porque no sé si en Portugal se produce este hecho de que los periodistas somos a veces diana de las críticas por no informar bien o por vernos superados a veces por las redes sociales. Un poco de todo, pero creo que sí, que tenemos que hacer una culpa por algo. Porque tal vez sea un poco más fácil de explicarlo así. Nosotros los periodistas han pasado por dos crisis, no una. En Portugal fue terrible, creo que ahí en España también. Primeramente la crisis tecnológica, porque todo ficou muchísimo más rápido. Pero también, encima de la crisis financiera, en Portugal estuve en un resgate de la troika. Fueron cuatro años mucho, mucho difíciles para todos y sobre todo para la prensa. Mucho, eso es increíble, porque nosotros en público, 15 años atrás, nosotros éramos leídos diariamente por casi 100.000 personas en banca. Todos nos compraban en los kiosques, en cualquier sitio. Pero hoy son apenas, creo, 14, 15.000 que compro, la edición prensa de público. Pero habemos un millón de portugueses que por cada mes que pasa tienen contacto con nosotros y con las noticias que hacemos. Yo creo que la tentación de estarnos atrás cuando todo comenzó ha sido de tentarse correr atrás de todo. De los ritmos de las noticias, de las redes sociales, de todo eso. Nosotros ha cometido muchos, muchos, muchos mejores. Indo rápido, además, lo creo. La parte buena es que hoy, cuando hablamos unos con nosotros, llegamos rápidamente a un consenso que tenemos que pausar un poquito más. No es tan importante correr atrás de la noticia. Es muchísimo más importante recuperar la credibilidad que las grandes marcas aún tienen. Y ese es un gran principio para recomezar. Creo que también es una buena noticia para nosotros que todo eso está pasando de esa manera. Cuando José Manuel estaba hablando de Trump o podemos hablar de Putin o de Brexit, o de Tasi Perdogan en Turquía. Todo eso está ficando muy caliente, muy peligroso. Pero creo que el problema no es que se quede peligroso para la prensa. Lo verdadero es que se quede peligroso para las democracias. Me recuerda siempre de una de lo que le ha dicho el presidente Jackson. Creo que él en los Estados Unidos dos siglos atrás que si tuviera que escoger que entre un gobierno libre y la prensa libre él escogería la prensa libre que es muchísimo más importante para garantir que todos vivimos en liberdad. Yo creo que estamos regresando a eso dos siglos pasados porque nosotros periodistas teníamos si es verdad que todos los cometen erros en todas las profesiones un error en periodismo es muchísimo más peligroso para la democracia. Y si nosotros estamos ganando toda esta necesidad de mirar para atrás y tentar regresar un poco a nuestros principios básicos eso es lo principio de todo. Nosotros seremos muchísimo más importantes no tanto en Portugal que está calmo por esos días pero ahí en España está todo difícil en Cataluña. José Manuel que te ayudó a sentir cuando decía David lo de la prensa libre y la democracia. Un montón de cosas Adela también lo ha mencionado no hay no hay medios sin democracia me gustaría lo creo pero me gustaría que quedara también claro lo contrario que no hay democracia sin medios que creo que también se puede decir pero desde luego lo primero es clarísimo y tenemos un problema tenemos un problema claro de credibilidad. Gallup pregunta en Estados Unidos desde 1972 ¿cuánto se fía usted de los medios de comunicación? Lo pregunta desde 1972 este año ha conocido la respuesta más baja solo el 32% de los norteamericanos confían en sus medios quedaron ya muy 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 atrás aquellos tiempos de los de Watergate cuando el periodista y el periodismo eran modelos sociales de denuncia de compromiso de descubrir lo que el poder no quiere que se descubra el 32% pero es que no hay que irse o no hay que quedarse en Estados Unidos en 28 países del mundo por cierto España entre ellos la organización Edelman el barómetro de confianza Edelman ha preguntado lo ha presentado en febrero en Davos ¿cuánto se fía usted? ¿cuánto se fía usted de las instituciones incluido los medios? Bueno hemos dado un bajón tremendo todas las instituciones la confianza en general global en los medios ha bajado del 51% al 43% nunca tan baja es verdad que esto alcanza a todas las instituciones es verdad que dos tercios de la población de esos 28 países desconfían y hay razones ha habido una crisis tremenda económica ha habido una crisis de inmigración ha habido populismo como respuesta a los problemas desconfianza en la globalización con buenos motivos ha habido atentados terroristas ha habido también por lo que se refiere a nosotros noticias falsas y eso hace que la gente desconfíe pero en todo caso la gente no se fía no se fía del periodismo cuando es sectario no se fía del periodismo cuando es de mala calidad cuando no comprueba bien tenemos un problema tenemos un problema todos los medios malos y los medios buenos en las elecciones norteamericanas de hace 11 meses según la investigación hecha por el laboratorio Neiman de la universidad de Harvard 360 periódicos recomendaron votar a Hillary Clinton y 11 recomendaron votar a Donald Trump terrible ¿no? no debería haberles dicho yo esto porque quedamos fatal tenemos un problema serio de reconstrucción de confianza tienen que ver las redes tienen que ver es un altavoz tremendo pero esto empezó antes de las redes ocurre que ahora es mucho más sonoro es mucho más fuerte es que antes había directores de radio directores de periódicos directores de semanarios y ahora cada uno de ustedes es director con Google cada uno se organiza sus periódicos y eso me parece que está bien es un gran avance es una democratización de la información pero ¿qué ocurre cuando como ocurre cada uno se organiza su periódico según sus filias sus fobias sus pasiones según los que piensan como él y no los que no piensan como él ocurre que nos empobrecemos ocurre que nos incomunicamos ocurre que perdemos más confianza así que no sé estamos en manos de personas como Adela ¿qué hacemos para recuperar credibilidad? para recuperar eso que cuesta tanto construir que cuesta tan poco perder bueno bueno me suena eso de que me viene a mí ¿qué hacemos? y dices Dios mío tú sabes de ética y de esas cosas vamos a ver yo creo que bueno que te has puesto un poco trágico creo que la cosa no es tan elevada aunque has estado dando cifras pero yo recuerdo que hace tiempo a la fundación que yo dirijo que es una fundación de ética de los negocios vino un periodista de un diario que en el rótulo dice diario independiente y entonces nos dijo que cuando estaban pensando el título del diario dijeron bueno ponemos diario independiente ¿de qué? y él nos contó muy simpático de la mañana diario independiente de la mañana estuvo genial no se puede ser independiente esto lo sabemos todos nadie es independiente y nadie es neutral todo el mundo tiene una línea y eso es así pero yo creo que la solución no es que se busque la neutralidad que sí que hay que buscar la objetividad la objetividad si doy una noticia tengo que intentar contrastarla si doy una una opinión tiene que ser razonable y no una cosa increíble si doy una interpretación tiene que ser plausible es decir todo eso tiene que estar pero claro siempre los periódicos o las televisiones etcétera tienen un sesgo y eso es así y realmente no puede ser de otra manera porque la realidad se tiene que ver desde distintos lados ¿cuál es la solución? a mi juicio para eso la solución es poliarquía es decir que haya muchos medios que haya distintos periódicos lo peor que puede hacerse es un estado totalitario en que se cierran todos los periódicos menos uno que es el del dictador lo que pide el pluralismo y lo que pide la democracia es que haya distintos medios y que esos medios no oculten cuál es su visión cuál es su sesgo de tal manera que el ciudadano cuando se acerca a un medio sepa más o menos desde dónde ahora bien eso me parece fundamental desde dónde va a leer la noticia y entonces yo recomiendo también que la gente vea distintos medios distintas cabeceras etcétera ahora hay una cosa que me parece que es fundamental e importantísima en un periódico siempre hay que distinguir entre lo que es la línea editorial que nos damos cuenta los lectores y lo que es la narración de los hechos los hechos hay que contarlos aunque vayan en contra de lo que desearía la línea editorial aunque le gustaría que fueran de otra manera entonces entiendo que un periódico objetivo y honrado es aquel que cuenta los hechos que tiene que contar aunque le desagraden y no intenta edulcorarlos y luego da su línea para que las gentes vean distintas bueno me parece que en España es facilísimo ver las distintas tendencias de los distintos medios de comunicación y creo que es bueno enseñar desde la escuela a leer los periódicos a ver las televisiones a ver las radios porque a mi juicio al final la solución y se está diciendo estos días es construir a los sujetos a las personas que tienen que ser los lectores y que tienen que poder distinguir entre una prensa y otra entre unos medios y otros y luego el tema de lo de perder credibilidad si es por contar hechos que no están comprobados me parece fantástico que se pierda credibilidad claro porque como vamos a creer y al revés y que pasa cuando no se pierde credibilidad me podéis permitir una pregunta sobre esto que hablaba Adela y enlazando con lo que decías antes José Manuel porque claro siempre ha habido una crítica a los periódicos por su sesgo ideológico pero creo que después de la brecha digital la crítica a la que nos enfrentamos los periodistas va más allá del sesgo ideológico y va sobre el corazón propio credibilidad porque a veces nosotros contamos una noticia que es verdad que hemos contrastado por la que hemos trabajado para contar pero las redes sociales o el mundo de la información se llenan de imágenes comentarios que no han sido contrastados que no han sido bendecidos estaba pensando lo que sucedió la semana pasada con Pablo Motos cuando se contaba en internet que había recibido el premio nacional de cultura cualquier persona podía entrar en la página de los premios nacionales de cultura y verificar que no existe un premio nacional de cultura como tal y que el que había recibido era el premio de televisión dentro de estos premios nacionales Twitter se llenó de la noticia y nos decían que los periodistas no estábamos dando esa noticia y que no lo habíamos comentado era un rumor falso expandido por la red o sea que hay veces que nosotros hacemos nuestro trabajo y más allá del sesgo ideológico todo el torbellino de la información nos lleva por delante y ni siquiera nos permite contar la verdad y ni siquiera nos permite hacer el trabajo de contrastarla porque lo hacemos y no nos creen con lo cual la pérdida de credibilidad es mucho mayor que la del sesgo ideológico es dramático como dice el director del Washington Post Marty Baron dice ¿cómo podemos funcionar en una democracia normal si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos? tú reivindicabas los hechos pero eso casi era antes es que hoy ya no hay bueno estoy exagerando tienes razón voy a no exagerar pero estamos estamos discutiendo sobre sobre hechos obvios no se debería discutir sobre hechos obvios las redes creo que no hay que en absoluto tener nostalgia de cuando no había y creo que lo que hay que hacer es cabalgar el tigre de la tecnología dominarlo someter o tratar de someter a Google y a Facebook con sistemas porque hay sistemas con fact checkings con comprobación de noticias con presión etcétera etcétera pero pero bueno es lo que es lo que estabas contando Marta yo tengo una experiencia personal también terrible hace solamente cinco días el domingo pasado murió un buen amigo mío un magistrado de la audiencia nacional Javier Martínez Lázaro al que tuve la suerte de conocer y con el que tuve la suerte de trabajar en política hace 45 años en la Universidad Autónoma de Madrid de cáncer de pulmón ese mismo día por la tarde y no de manera anónima con nombre y apellidos que yo no voy a repetir un arquitecto un profesional seguro que un buen profesional catalán integrado en redes independentistas dijo en un tweet ha muerto Javier Martínez Lázaro investigó cosas de Gürtel a saber qué es lo que ha ocurrido con él a saber quién se lo ha cargado y ahí quedó eso confirma un señor que ha muerto con todo el dolor de su familia de un cáncer de pulmón hace año y medio estaba firmado ese tweet y además se expandió y se expandió y entonces en decenas de miles de personas qué es lo que queda ya se ha encargado a otro este gobierno un abogado crítico de izquierdas de jueces por la democracia a saber qué habrá pasado eso es un hecho eso es un desecho cómo hacemos es complicado no es imposible así que ya voy a dejar de ser pesimista no es imposible porque hay criterios porque hay herramientas porque tenemos fuentes que contrastar porque tenemos trabajo tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten averiguar casi en tiempo real qué mentiras se han dicho tenemos movilización y luego tenemos una cosa fundamental con la que sólo lo arreglaremos si es que esto tiene arreglo que son ustedes que son los lectores cuando los medios trabajan y trabajan y siguen trabajando en peores condiciones económicas que antes y tienen la recompensa o no de los lectores de los que escuchan la radio de los que leen los periódicos y las revistas entonces recuperaremos no sólo la credibilidad sino el papel de los medios pero si no ocurre eso no si perdemos la batalla esa de la falsa noticia o de la mentira si vale todo si todo vale si no hay criterios para distinguir entonces estaremos perdidos y otro capítulo es qué significa que estemos perdidos qué significa un día sin periódicos un día sin emisoras de radio qué significa que dé todo igual qué significa estar en manos de robots que propaguen mentiras o peor que mentiras medias verdades claro pero no sé si estamos en un momento en el que yo he llegado a oír para qué servís los periodistas si tenemos redes sociales y podemos informarnos por ellas somos un cedazo déjame contarte qué pasa en Portugal a tres años ha aparecido una página en Facebook que se llama los truques de imprensa los truques de imprensa o de periodismo que ha ganado un enormísimo número de fans que hace un millón tres años después cualquier cosa que lo pone en la página de Facebook es un tremendo suceso por norma es algo diciendo mal de nosotros lo que no es no es malo en sí propio no sería todavía nosotros ha descubierto que por tras de esa página que es anónima ninguén le da la cara a un grupo de políticos muy joven con 20 25 años todos de misma área política y lo ha descubierto nosotros lo hemos descubierto porque comenzamos mirando lo que puño en Facebook era algo extraño porque solamente lo decían lo que hacíamos mal o supuestamente hacíamos mal cuando decíamos alguna crítica a los partidos de izquierda bueno los factos son los factos nosotros habíamos descubierto la identidad que hacía la página de Facebook todavía la página tiene lo mismo millón de seguidores pero hoy es más posible para hablar con ellos denunciarlos y decir a todos que esos son los factos pero yo lo creo que este tipo de casos nos trae una lección que necesitamos aprender todavía que es la humildad de periodismo es algo de absolutamente crucial para nosotros si es verdad que lo denunciamos apenas cuando hacíamos algo mal relativamente a los partidos de izquierda también es verdad que lo hacíamos algunas veces mal no siempre claro porque el verdadero peligro de este tipo de máquinas o de personas que no dan la cara que van para Facebook o que dan la cara y que dicen mentiras es que ellos no tienen lo mismo propósito que nosotros que es la procura de la verdad tienen los propósitos que son en ese caso para decir hacer algo de bien por los partidos de la izquierda podría ser de la derecha es lo mismo caso pero si nosotros miramos casos como este nos entendíamos entendíamos que tenemos que ser humildes y que conocer cuando hacemos algo mal inmediatamente sin ningún pudor creo que estaremos caminando en una buena generación Adela sí yo sí que quería decir por una parte la humildad me parece estupenda y la modestia y bueno todos tenemos experiencia de que cuando hay que tomar decisiones porque tiene que ser el titular de mañana porque tiene que ser la noticia de mañana estamos trabajando contra el tiempo y entonces a lo mejor no se puede precisar aquel detalle que se nos había olvidado y luego decimos hemos dicho lo que no era yo recuerdo en una discusión en la comunidad valenciana se había producido un hecho terrible habían asesinado a unas niñas y las noticias que habían dado los dos diarios típicos de la comunidad pues habían sido terroríficas algo absolutamente desacertado y estábamos en una en una mesa redonda y los dos diarios reconocieron lo hicimos muy mal porque como queríamos ir sobre el tiempo para dar la noticia lo hicimos pésimamente les preguntaron a los padres les preguntaron a la familia algo verdaderamente terrorífico y es que efectivamente no se puede ir con el tiempo tan acelerado pero también es verdad que el tipo de trabajo exige una aceleridad que a veces las personas no son superhombres y supermujeres sino que uno sabe que la perfección afortunadamente no existe es decir que no hay nadie que sea perfecto pero efectivamente yo creo que hay que intentar todo lo posible el contrastar la noticia que es lo que más que se puede conseguir en el terreno de la objetividad etcétera por supuesto todo eso me parece muy bien pero creo que hay una cosa que hay que recordar y es que hoy se plantea en muchas ocasiones si el hecho de que hayan aparecido bueno pues la fortaleza de las redes etcétera hace que el periodismo profesional se haya hecho innecesario esa es una pregunta que brota muchas veces ya hay cantidad de gente que informa a través de las redes existe lo que sería el periodismo ciudadano los ciudadanos periodistas la gente informa a través de las redes para que hace falta el periodismo profesional yo creo que es algo también de lo que nos está intentando ocupar esta tarde cualquier ciudadano puede dar una información que puede ser absolutamente falsa verdadera o cualquier otro tipo yo quería preguntarte acabas de decir cualquier ciudadano puede dar cualquier información que puede ser de cualquier tipo yo pregunto el periodismo ciudadano es periodismo o es otra cosa claro ahí es a lo que vamos entonces eso de que cualquiera puede ser periodista no cualquiera puede dar una información eso es verdad cualquiera puede darla y entonces eso da una sensación de democratización aquí todos somos iguales no hay jerarquía todos damos información y además todo el mundo puede consumir esa información y nos la intercambiamos etcétera y entonces da la sensación de para qué el periodista profesional a mí me parece que esa pregunta hay que planteársela muy en serio y que hay que responderla también muy en serio y creo que hace falta como nunca el periodismo profesional y por eso animo a los que sois periodistas profesionales a que os lo toméis muy en serio utilizando por supuesto también los mismos medios que son las redes etcétera porque no es en este país nuestro nos encantan los juegos de suma cero esos juegos que o gana uno o gana el otro no puede ser que ganen los dos que son los juegos de suma cero que estamos acostumbrados al fútbol al baloncesto siempre tiene que ser que gana uno y el otro pierde porque hay que pensar que las redes vienen a sustituir al periodismo profesional porque son más democráticas porque son más no sé qué porque no pueden estar los dos presentes de tal manera que el periodista profesional utiliza todo lo que hay de innovador de redes porque nunca se puede José Manuel has dicho una cosa que a mí me parece muy importante nosotros tenemos los instrumentos para medir la objetividad de una noticia nosotros tenemos medios para hacerlo el ciudadano de a pie no obtiene el profesional es el que sí que puede intentar averiguar si la noticia era una noticia verdadera o no la era el otro no puede hacerlo entonces son fundamentales esos profesionales que lo que quieren es colaborar a que una sociedad sea más adulta evidentemente las gentes darán sus informaciones a través de las redes o a través de lo que quieran y yo vuelvo a decir que el tema de la posverdad palabra que sé que ha aceptado el diccionario de la Real Academia pero yo odio con toda mi alma porque la posverdad es sencillamente mentira mentira que es algo que se dice con intención de engañar así de simple entonces se cuenta una historia se cuenta no sé qué y efectivamente la elección de Trump según cuentan todos los norteamericanos ha sido algo tremendo en el sentido de la cantidad de mentiras la cantidad de sugerencias falsas que se han hecho que lo que nos llevan no solamente es a que nos fiemos o no de ese tipo de comunicaciones sino que se crea una situación opaca en una sociedad de tal manera que la gente ya es incapaz de distinguir dónde empieza lo verdadero y dónde empieza lo falso y eso es eso es asesino eso es destruir una sociedad pero estamos en ese momento estamos en ese momento y si esas mentiras cayeran en oídos preparados para recibirlas bien hay un periodista canadiense del Toronto Star que hizo un estudio supongo que un estudio preciso y su conclusión fue que entre el 15 de diciembre de 2016 y el día de las elecciones norteamericanas el segundo martes después del primer lunes de noviembre Donald Trump contó un promedio de 20 mentiras cada día es un público en público 20 mentiras cada día es que no hubo periodistas como nosotros que perdieron la cabeza diciendo no, esto no es verdad no, esa estadística no, esa ¿cuánto importó? es decir que claro que estamos Marta en un problema grave claro que estamos estamos en una en una paradoja tremenda nunca hemos tenido el país desde luego nunca ha tenido tantos lectores en torno a 45 millones de lectores en todo el mundo nunca tantos nos aprovechamos de la revolución tecnológica en la que estamos al mismo tiempo esa revolución lo a nosotros a nosotros a público y a cualquiera eso que permite que los artículos de Juan Cruz sean leídos por millones de personas en España y en América que las informaciones exclusivas que los editoriales que impactan en un momento importante circulen así también hace que compitan en un mundo enloquecido por esta revolución tecnológica todo el mundo sabe yo estoy seguro de que todo el mundo conoce las estadísticas de que pasa en internet en un minuto pero voy a recordar un par de datos en 60 segundos 900.000 personas se conectan a Facebook en un minuto 3 millones y medio de personas están buscando cosas en Google en un minuto lanzamos medio millón de tweets en un minuto 156 millones de correos electrónicos ¿cómo hacemos? en este lío en el que estamos antes estábamos solos es que antes estábamos solos de verdad es que antes éramos los monjes copistas a los que vino a fastidiar Gutenberg con la imprenta entonces allá ellos fue hace 500 años ¿no? pero ahora es un problema tremendo nosotros tenemos experiencia tenemos criterios tenemos una manera de contar las cosas tenemos exigencia con nosotros mismos eso es lo que necesitamos que la gente reconozca y que la gente en todo este follón y en todo este ruido pues más o menos poco a poco vaya separando el grano de la paja fundamental la humildad fundamental que cuando nos equivocamos y nos equivocamos un montón de veces al día digamos lo sentimos nos hemos equivocado hemos metido a la pata si decimos cuando nos hemos equivocado si comprobamos las cosas que contamos si escuchamos lo que dice la gente y lo contamos y si no somos ni agitadores ni taquígrafos que es lo que yo creo que ninguna de las dos cosas debe ser el periodista ni un operador político que es un oficio noble ni un taquígrafo que toma notas y estamos en el medio y contamos lo que pasa entonces la esperanza es que la gente lo reconozca y lo apoye y lo respalde porque estamos nosotros sí en un referéndum diario en un referéndum diario antes era un referéndum de kiosco ahora es un referéndum de clic cualquiera de los dos vale para permitirnos algo fundamental que es que esto es caro que esto cuesta dinero que las redacciones son caras y que tenemos que vivir de algo no del aire y ese es un reto en el que estamos estimados ponentes ya que estamos aludiendo tanto a los lectores a los espectadores a quienes nos leen y quienes nos siguen que os parece si pedimos el micrófono a la sala y damos la palabra si alguien quiere preguntar algo si quiere decir algo hacer algún comentario o alguna observación no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta gracias pues un micrófono en la segunda fila para que podamos escuchar la pregunta si hay una mano aquí una mano allí micrófono no hay acústica esta sala tiene no vamos a tirar el micrófono desde aquí que yo no me hago cargo que tengo muy mala puntería a ver si lo voy a terminar ya viene por aquí el micrófono perfectamente vos tienes muy bonita lo que no sé es si bueno por allí luego por aquí muchas gracias hay muchas preguntas igual que antes si puede decir su nombre muchas gracias mi nombre es Ramón Mancilla y soy de Madrid soy habitualmente seguidor de la cadena SER estoy dejando de leer el país porque ahora hay algunos periódicos que me convencen más y mi pregunta es el cambio José Luis Cebrín porque ha cedido el poder a Ángela Lierta por ejemplo o porque Germán Nierga ha desaparecido de la escena de la radio porque Germán Nierga ha desaparecido de la radio Germán Nierga hago la pregunta y luego bueno mi nombre es Susana soy de Sevilla bueno mi pregunta con respecto a lo que ha dicho este señor antes también decimos yo voy a hacer mención a lo que ha comentado pero dice yo dejo de leer el país porque no empieza a convencerme la gente lee los medios afines lee lo que quiere leer lee la prensa que digamos te da razón a lo que tú piensas entonces realmente el problema es que yo por ejemplo te pones un lector bueno ahora mismo en la generación de los millenials por ejemplo no suele leer prensa escrita se lee sobre todo la prensa en internet ¿no? en pantalla no es lo mismo un lector de ABC la percepción de la vida que puede y de la realidad que tiene un lector de ABC que un lector del diario .es no tiene nada que ver es decir tú preguntas a dos personas que han leído y lo que ha pasado en el día o las circunstancias o la realidad política es completamente diferente yo creo yo entiendo que hay que tener una línea editorial y una ahí bueno pero yo también pienso que la prensa debería intentar ser muchísimo más objetiva y no ser tan a ver tan tan fiel a su ideología porque toda la prensa tiene una ideología ¿no? y el problema es que tú lees lo que quieres leer y ves la vida de la forma en que quieres verla según la prensa que estás leyendo ¿no? no sé yo creo que no estamos recibiendo la información porque no recibimos la información real sino la que queremos recibir yo este periódico no me gusta lo dejo de leer y me leo que por ejemplo una de las cosas que hablamos mucho de lo que ha pasado en Cataluña es que en Cataluña bueno tú tienes que ver los medios la cantidad de entrevistas que ha tenido bueno Puigdemont y toda esta gente con líderes internacionales que le han dado la razón y ellos lo saben es decir hay mucho hace poco publicaban una entrevista con Merkel donde Merkel decía esa entrevista nunca se ha realizado pero esa prensa circula en Cataluña y y los independentistas leen eso y bueno es decir Merkel ha dicho esto y y y dejan de leer lo que no les interesa que es lo que nos pasa a todos a mí hace años un periodista bueno una cosa que me pareció muy significativa a a Matías Paraíjo le preguntaron si era de izquierda o de derecha y él contestó que si después de tantos años en el periodismo todavía le preguntan eso dice mucho de él y eso me parece una respuesta muy importante es decir nos empeñamos en que los periodistas tienen que dar su opinión y hay muchas cosas en las que las noticias se tienen que decir cómo son es complejo pero no sé si alguien no sé si alguien quiere preguntar contestar a Susana pero me ha recordado lo que comentaba antes Adela de la necesidad de que podamos leer también distintos medios informarnos por distintos cauces porque si no a lo mejor más que informarnos estamos reafirmándonos claro pero eso vamos a ver yo creo que la clave en todo esto al final acaba estando por supuesto en que los periodistas tratan de contar los hechos de la manera más objetiva posible sabiendo que la perfección no puede ser pero también hay una cosa en la que nadie piensa y es el ciudadano los ciudadanos tienen que ser gente que sean lúcidas y bien formadas para saber distinguir entre unas cosas y otras claro por eso como estamos diciendo estos días la educación es fundamental la educación es fundamental porque no es lo mismo el ciudadano que intenta desarrollar su mente ser lúcida discernir crítico yo la palabra ciudadano crítico no sé porque la gente crítica entiende que quiere decir insulto no sé si es porque en las tertulias y todas estas cosas la gente se pega en todas estas notas crítica quiere decir discernimiento ciudadano crítico es un señor que sabe discernir a mí me parece que si los ciudadanos somos educados y críticos no nos engañará nadie pero si los ciudadanos somos unos infelices que nos dejamos embaucar entonces nos engañan las posverdades y todo lo demás creo que hoy en día es muy difícil porque efectivamente con todos estos medios que nos llegan pues es muy difícil discernir pero la clave en último término en cada país su riqueza está en una ciudadanía crítica y madura y por eso la formación y la educación es central porque si no la cosa no tiene no tiene ninguna solución una sociedad libre es aquella que tiene varios medios de comunicación que es plural y cuenta con varios medios de comunicación y entonces el ciudadano tendrá la tendencia a buscar el medio con el que se siente más a gusto pues es natural a lo mejor hay que intentar evitar esa tendencia y leer también otros medios pero efectivamente no voy a decir aquello porque últimamente me ha dado por estudiar el cerebro pero nuestro cerebro tiene la tendencia a buscar aquello que no le incomoda aquello con lo que se siente a gusto y por eso molestan los diferentes desde el punto de vista extranjero o desde el punto de vista de la tendencia sexual molesta lo diferente y al final acabamos cogiéndonos a lo de siempre a lo nuestro aquello en lo que estamos a gusto es verdad que para ser crítico hay que hacer el esfuerzo de intentar ver otros también que a mí me molestan pero intento leerlos para ver qué es lo que cuentan y me parece que ese ejercicio de crítica es que no nos lo puede imponer nadie sino que tiene que salir de nosotros que para eso somos ciudadanos autónomos y autónomos quiere decir que somos capaces de regirnos por nosotros mismos y discernir es que si no no tiene solución el asunto David muy rápidamente para decirte que los factos no son de derecha tampoco de izquierda no lo creo que decían yo he sido asesor de prensa de un primer ministro en Portugal que todo el mundo en Portugal lo sabe que eres duro bajoso que es de derecha que acabo siendo presidente de Comisión Europea curioso es que acabado yo acabado en público que es un diario generalista de izquierda y soy así mismo director de público y todo el mundo estaba mirando para mí que haje un tipo de derecha dirigiendo un periódico de izquierda lo más interesante cuando es un periodista es cuando procuras los factos independientemente de tu posición primera claro que tú cuando oís un político alguien un economista cualquiera que sea hablando tú te perfeccionas tú tú procuras un poco encuadrarte dentro de cuando es periodista por él tienes que oírlo con otros oídos con mente aberta ese es el propósito del periodismo es por todo el mundo pensando pensando seriamente cuántas veces en el último año en los últimos 10 mesmos cuando era asesor de premio ministro en portugal 15 20 años atrás cuántas veces yo estaba ouviendo alguien de izquierda y acababa concordando con él contra mi presupuesto contra mi mi razón mi emoción más cuánto más pensaba muchas veces acababa concordando con él y ese es el punto de periodismo es por todo el mundo pensando de igual forma cuando nos los convenciéramos a vosotros que es posible que la realidad no sea solamente lo preto o lo branco nosotros estamos haciendo un buen trabajo mismo que todo el mundo tenga un punto de vista claro que un punto de vista es de aquí o de allí pero la mente abierta es el secreto de buen periodismo ¿alguien quiere contestar a la pregunta de José Luis? la verdad es que yo la mitad no no me he enterado no el micrófono por favor habéis hablado en busca de la verdad para mí es fundamental la verdad si la verdad no se puede vivir entonces he hecho dos preguntas claras y por qué no se contestan esas preguntas puede repetirlas por favor porque no las hemos oído perdón puede repetirlas por favor yo soy habitual habitual de la cadena SER y habitual del país porque creo que participaron mucho en el cambio de nuestra sociedad pero estoy sorprendido de lo que está ocurriendo últimamente en el país y estoy dejando de leer el país estoy dejando de leer el país perdón estoy dejando de leer el país porque la verdad es que José Luis Cebrían pues ha dejado prácticamente las riendas y ahora ha entrado un grupo que es de Telefónica en la Alierta que está cambiando el país ¿cómo? lo está cambiando yo lo estoy viendo pero entonces perdón después he preguntado por Guillermo Mierga que ha desaparecido de la radio sin dejar sin dejar señal de vida entonces yo lo que prefiero es que me contestéis a esas preguntas perdón ahora ya he escuchado bien es que antes estaba el sonido un poco saturado y no lo escuchaba voy a empezar por último y va a ser lo más breve porque tengo poca información ha acabado su contrato ha pasado a otro medio de comunicación en Cataluña después de 20 años ha llegado a un acuerdo con una empresa en la que ha habido muchos cambios yo estuve ahí 15 años somos reactivos al cambio no nos gusta el cambio y además nos gusta estar en zonas de comodidad como decía Adela es complicado los cambios pero bueno y es duro para la audiencia acostumbrarse a una voz a una que de repente falta pero hay otras voces nuevas no lo sé las cosas cambian uno no puede volver atrás constantemente y dicho esto y dicho que iba a ser breve no sé exactamente qué ha pasado pero entiendo que es un cambio como el que ha permitido que vengan otras personas nuevas como que entre ahí Tony Garrido a hacer radio como cuando llegó Pepa bueno o Ángeles Barceló habrá más cambios en el periódico y en la radio se ha ido sin despedirse perdón que no ha habido despedida creo que se despidió creo que en concreto un viernes por la mañana si Gemma volvió un día por la mañana a despedirse perdón pero creo que se despidió pero la cosa cambia y ahora voy con lo otro Telefónica tiene un 12% en el país pero lo tiene desde hace mucho tiempo y ha manifestado en repetidas ocasiones su anterior presidente y su actual presidente que entienden que están ahí que tienen esa posición y que les interesa es el diario líder en español en el mundo y ya yo asisto a un número excesivo de reuniones nunca me he encontrado con nadie Telefónica nunca he escuchado a nadie que me diga oye a ver que hacéis con esto y con esto no digo que seamos puros e inocentes las empresas viven de ingresos las sociedades privadas viven del negocio que hacen y les tiene que ir bien y hay diferentes socios ellos no son ni mucho menos mayoritarios ni minoritarios e insisto con el anterior presidente y con el actual presidente con el señor Alierta con el señor Cepallete hay otros que cuentan más imagino que cada uno tirará para su lado en sus consejos de administración yo soy periodista y yo veo a mi director decidiendo qué es lo que va al día siguiente en la primera página de papel o veo a mis compañeros de la dirección decir qué es lo importante ahora en la web en las noticias con criterios periodísticos equivocándonos todos los días procurando no equivocarnos demasiado ahí no tenemos los socios de nuestra empresa diciéndonos ojo con eso a ver cómo das eso más grande eso más pequeño no ha ocurrido no lo he visto ni en la cadena SER en donde he estado 15 años ni en el país donde he estado 20 pero tampoco me voy a hacer aquí el tonto todo el mundo tirará de un lado y tirará de otro todo el mundo tiene presiones en todos los empleos en los suyos también imagino y nuestra tarea es hacer un buen periódico o hacer una buena radio o dar bien las clases o en fin gracias por la contestación pero ese es el verdadero problema del periodismo ¿cuál? la moneda claro lo he dicho antes lo dije hace 20 minutos claro por eso vendemos el periódico claro por eso tenemos anuncios por eso tenemos publicidad claro que necesitamos eso es un dineral lo que cuesta las redacciones y en general en general hay muchas personas de mi grupo de mis grupos que han dicho el país ha cambiado ¿en qué? ha cambiado ¿en qué? ha cambiado en general ¿pero en qué? en su forma de expresarse en su ideología primero en 41 años ¿quién no ha cambiado? yo desde luego he cambiado yo con 20 no era el que soy ahora con 41 años claro que ha cambiado en lo básico en los principios que definen el periódico que nace el 4 de mayo de 1976 en tener al lector como interesado fundamental en estar en el marco constitucional democrático español y europeo en atender a las urgencias informativas a los análisis a la opinión en tener un conjunto de voces plurales con las que no necesariamente se está de acuerdo en lo fundamental con sus errores y aciertos creo que no ha cambiado ha cambiado el contexto ha cambiado las circunstancias ha cambiado el modelo de negocio ha cambiado el mundo entero ha cambiado este país también habrá cambiado el país el país periódico pero en lo fundamental en los principios que nos inspiran en los redactores ha cambiado la gente yo que de repente he pasado a ser uno de los mayores de la redacción cuando era un joven hace muy poco claro que ha cambiado ha cambiado gente ha venido gente a trabajar con muchas más habilidades que yo gente que no le extraña manejarse en Facebook y en Google y yo tengo que hacer esfuerzos sus criterios y mis criterios siguen siendo más o menos los mismos nuestra preocupación es usted nuestra preocupación es que usted no esté contento con lo que le contemos que crea que no le estamos contando las cosas que nos esforzamos que no hacemos reportajes que le interesen que no contamos la verdad que no hacemos una información equilibrada ¿hemos cambiado en eso de verdad? yo creo que no hemos cambiado pero todo nuestro alrededor ha cambiado y en esa medida nosotros también sí es verdad espero que nos siga leyendo hola me llamo Paqui Sánchez y vivo en Barcelona en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de aprender tanto como yo estoy aprendiendo aquí y mi pregunta puede parecer un poco ingenua por supuesto a los ponentes y también y también a la audiencia pero la digo porque tengo necesidad de decirlo venimos desde Barcelona en estos momentos estamos preocupados tristes un poco y también decepcionados por ver a qué nivel se está llegando yo hace días leí esa noticia que agradezco mucho al señor Calvo su aclaración porque yo misma que no conocía a este juez pensé ostras qué fuerte pero como ya estamos tan con las antenas puestas no me lo acabé de creer pero ahora le agradezco muchísimo su información porque me confirma en muchas cosas pero mi opinión es que no me lo acabé es que no me lo acabé